¡Buenas muchachadas! Bienvenidos a otro capítulo de Don't Star, ya estoy haciendo el tanto del principio, ¿vale? Es que la música, la verdad, me gusta mucho. Vale, vamos a empezar con la nueva expansión, bueno, la nueva expansión, nueva para mí, ¿vale? Para nadie es nueva, creo yo. Rank of Gigants, creo que se pronuncia, ¿es? A ver, nueva partida, Rank of Gigants, eso es. ¿Personaje? Pues bueno, he desbloqueado dos en la última partida, los que visteis en el directo, desbloqueamos dos, desbloqueamos a la piromaníaca, que bueno, que dice que enciende mucho fuego cuando está nerviosa, inmune al daño por fuego, lo cual mola, tiene un dulce encendedor, lo cual no sé si eso mola, y luego el fortachón, que dice que cuando tienes muchísima comida en cantidad industrial, pues tal. Wilson sigue siendo el más neutral y a lo mejor sería el que para seguir aprendiendo debería de usar, que ahora lo controlamos un poquito mejor, le crece una barba magnífica, que yo creo que te protege en invierno y ya está, ¿vale? Vamos a darle a aplicar, vamos a hacer Wilson. El mundo, me dijisteis que el land loop pusiera nunca, y land branch, world size voy a poner medio, ¿vale? Porque no quiero un mundo enorme, porque al final no lo voy a terminar mirando todo, y para vosotros a lo mejor es mucho más aburrido. Entonces, con un tamaño medio, y porque no hay pequeño, que si no pondría uno pequeño para poder verlo todo lo más rápido posible. Del resto no voy a tocar nada, ¿vale? Pero land branch me dijisteis máximo o mínimo, es que no me acuerdo, tío, no me acuerdo. Land branch no me acuerdo, ¿vale? Así que voy a dejar el land loop que no me acuerdo, o espérate, no. Voy a hacer una cosa, voy a ir al comentario donde me dijisteis el consejo, vuelvo y miro a ver qué era. Vale, ya lo tengo claro, es, hay que poner el land branch en máximo y el land loop en nunca, ¿vale? Así va a salir un mapa que es como una especie de, ¿cómo lo diría? Una hoja de margarita iba a decir, pero es una flor, una flor con una margarita, ¿vale? Con un centro, ¿vale? Y luego son pétalos de tierra alrededor, con biomas y cosas alrededor. Entonces hay que buscar el centro, darse la base ahí en el centro y expandirnos, ¿vale? Vale, os voy a enseñar los mods que tengo instalados, ¿vale? Porque me lo habéis preguntado, me lo habéis pedido, me lo habéis... Me habéis dicho, tío, enseña los mods. Pues nada, estos son los mods, ¿vale? Durante el juego diré... Luego al finalizar la partida enseño los mods. Lo voy a poner ahora y ya está, ¿vale? Porque, en fin, mejor ahora para que sepáis de qué va el rollo, ¿vale? Vale, tengo el convivio de status, ¿vale? Que se supone que lo que me hace es enseñarme la vida, el hambre, la salud mental, la temperatura, en fin, todo mucho más documentado arriba a la derecha, ¿vale? Craft pots, ¿vale? Que es una expansión para cocinar, ¿vale? Se supone que te da más información a la hora de cocinar. Extra slots, que me habéis dicho que este está muy cheto, ¿vale? Porque lo que hace es añadir slots extras en el juego para no sé qué cosas, ¿vale? Creo que es para las gemas o algo así. No sé de qué va. No sé qué slots exactamente tengo extras. No lo sé, ¿vale? Geometric placement. Para que sepas dónde puedes colocar y dónde no las cosas, ¿vale? Son esa plantilla de colores que me sale cuando voy a colocar un árbol y tal. Health info. Para que me diga cuánta vida tienen los bichos, los... Bueno, cuánta vida tiene todo, ¿vale? Me parece fundamental. Esto no sé por qué no está incluido en el juego. Esta es la traducción. Esto es un mod que me traía ya el juego, que es un juego completamente diferente. Es muy interesante. Da mucho miedo. Está muy guay. Dice que recomiendan jugarlo a oscuras y con cascos puestos, ¿vale? Porque yo lo he probado un poquito y se escuchan ruidos alrededor y tal. Da mucho miedo. Está muy guay, pero no tiene nada que ver con dónde está, ¿vale? Simplemente seguir un camino e intentar sobrevivir el máximo tiempo posible. Da mucho canguelo. Where is my bífalo? Que es para decirte con un iconito dónde están los bífalos, ¿vale? Debe ser tan importante los bífalos como para que hayan hecho un mod para ellos. O sea que... Y wormhole marks, que te dice dónde están los agujeros de gusano, ¿vale? Simplemente eso. En fin. Pues estos son los mods. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Y vamos a comenzar. Es una expansión dirigida a jugadores experimentados en Star. Puedes deshabilitarle esta expansión cuando inicie una partida. ¿Quieres continuar? ¡Uf! Vale, me está avisando de que el Rain of Gigants es una expansión dirigida a jugadores experimentados en Star. O sea que, digamos, oye, hasta que no juegues tal, no lo juegues. Vamos a jugarlo. Si vemos que se pasa la cosa de dificultad, cambiamos al don estar en la siguiente partida que nos maten, ¿vale? ¿Te gustaría hacer este mundo compatible con Shipwrecked? Solo un mod compatible con Shipwrecked funcionará en esta reunión de guardado. Compatible con Shipwrecked... Eh... No. Supongo que no. No, no hace falta. Vale, hemos entrado. Oye, amigo, no te ves muy bien. Será mejor que encuentres algo de comer antes de anochecer. Nos ha jodido. ¿Quién es ese, tío? Vale. Vamos a ver. ¡Buah! Vale, vamos a empezar a movernos alrededor. ¿Estas abejas qué son? Dirigirse a abeja. Vale, panales, roca... Ya tenemos aquí un bioma guapo. Y un agujero de gusano ya aquí. Vale. ¡Hostia! ¿La abeja se ha cansado de volar? ¿Qué es eso? Vale. Vamos a ver. Por cierto, al final del capítulo os diré los mods que tengo instalados, ¿vale? Porque me lo habéis preguntado en los comentarios y creo que es buena cosa comentarlo. Vale. Vamos a ir mirando un poquito todo. Así en general. Ahora mismo lo único que voy a hacer es... Como me dijisteis. Al principio exploro un montón, un montón, ¿vale? Ah, y ahora estoy viendo diferencias. La tarde es mucho más larga. Ah, que eso es aleatorio o cómo va el rollo. Eso es aleatorio, ¿no? Entonces, noche, día, tal. ¿Es aleatorio? Las flores de momento no las voy a coger. De momento. Vale. No cojas las flores. Vale. Ya se me van activando cosas. ¿Esto qué es? ¿No lo puedo coger? No sé. ¡Hostia, tú! ¿Se ha escuchado algo? Vale. Ahí veo por ahí otra cosa. Estoy en un pétalo, creo. Estoy en uno de los que os he explicado de pétalos. O no. O este será el centro. Porque esta es la unión de dos pétalos. ¡Madre mía cuántas abejas! A ver, ¿puedo coger esto? ¡Hostia, qué guapo! Vale, vale, mola. ¡Ey, un camino! Muy bien. Parar de un sitio a otro, puta madre. Vamos a aprovechar la velocidad de los caminos. Para investigar el mapa un poquito más rápido. A ver qué biomas nos encontramos. Palitos de estos tengo que coger, ¿verdad? No me acuerdo cuánto tengo que coger de cada cosa, ¿vale? Pero sé que... Bueno, lo que hemos aprendido es que la comida... La comida fundamental y la cordura fundamental. Lo que pasa es que eso es que la cordura te baje solo. Porque sí, pues estamos por la tarde. Pues me baja la cordura. Oye, no sé, ¿no? Eso creo que dificulta muchísimo el tema. Pero bueno, si... Si pudimos darle un final al directo del otro día, tan épico... No voy a ser yo menos ahora jugando con miedo a la cordura. Vale, ya veo ahí una zanahoria. Que la zanahoria ya me habéis dicho que... Bueno, yo veo hongos también. Que eso creo que salen por la tarde o no sé cuándo, ¿verdad? Dirigirse a colapsada madriguera de conejos. Colapsada madriguera. Ah, y ahí veo vallas también. Puta madre, vale. Vale, 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 vale. Vallitas. Voy acumulando cosas de comer. Vale, ya llegó la tarde. Vale, sí, sí, sí. Claramente esto va a ser el centro, ¿eh? Esto va a ser el centro de todos los biomas. He escuchado un pavo también por ahí. Lo del pavo todavía no lo he solucionado cómo va el rollo. Examinar madriguera. Mira el topo. Vale, más vallitas aquí. Se ha hecho por la tarde. No han salido las setas. Ah, vale, que solo salen... Algunas, ¿no? Vale, necesito madera. Necesito hacer un hacha ya. Eso es. Vamos a coger esto. Vamos a empezar a atarar árboles. Para hacer la primera... Fogatita nocturna. Aunque no sé si voy a hacer una fogata o hacer directamente una antorcha. Vale, vamos a pasar ahora un ratito recogiendo pasto, madera y palitos. Creo que no me hace falta... Hay una semilla. Voy a cogerla. Porque nunca se sabe cuándo puede la cosa apretar. De comida puedo llegar a 150. Joder, pues sí que baja rápido, ¿no? Sí que baja rápido, sí. Vale, flores y un mogollón. Vale, flores y un mogollón. Venga, talate. Eso es. ¿Es un arbolito nivel 2 o nivel 3? O sea que tienen 3 niveles de altura. Vale, el Rango Gigant de este no sé qué diferencia va a haber. Si es muy dura la diferencia o no, ¿vale? Si es para jugadores experimentados entiendo que... Ah, bueno. Lo de las 4 estaciones lo veis ahí arriba. Ya me he dado cuenta. Estamos en primavera. Época de bichitos y época de qué. O sea, la primavera realmente que conlleva, ¿no? ¿Qué diferencia? Bueno, claro. Yo en la anterior había entre otoño e invierno, otoño e invierno todo el rato. No hay ni veranos ni primaveras. Pero aquí nos meten un factor nuevo y no sé de qué va el rollo. Vale, las zanahorias me las voy a comer cocinaditas, creo. Venga, tala, tala, tala. Eso es. Eso es. Vamos a ver. Ahora quiero mirar el mapa. Lo que pasa es que si dejo de picar mientras estoy mirando el mapa... Venga, termina de talar. Eso es. Vamos a ver. Vale, sí. Yo creo que sí. Que estoy en lo que os he dicho, ¿eh? Estoy donde os he dicho. En el centro del pétalo, digamos. Algunos dirán que es demasiado fácil jugar así, ¿vale? Sabiendo que el mapa es la forma que tiene exactamente. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. También tened en cuenta que es mi segunda partida. O sea, es mi segunda partida. Soy un super noob extraordinariamente alto. Entonces, tenéis que tenerme un poquito de paciencia, ¿vale? Para estas cosas. ¡Hala! Y se pone a llevar ya. Vale, lo de la lluvia nos causó problemas la otra vez porque se mojaba todo el inventario y todo el rollo. Se podía hacer un un gorro, ¿verdad? Eso se mantiene fresco y tal y cual. Vale, y rayos y todo. Madre mía. Me ha dicho encima... ¡Ay! Se me ha roto. Me ha dicho que los rayos encima caen cerca mío. Así que mal asunto. No tengo un protector para rayos. Vale, vamos a atardecer también. Es buena zona esta, ¿eh? Para hacerse aquí un ola que hay, ¿eh? Vale, está bajándome la cordura. Vale, aquí veo un montón de cosas. ¿Qué es esto? Ah, son árboles... No, ¿qué es esto? Árboles redondos. ¿Eso es lo que me marca en el mapa? Sí, árboles redondos. Y setas y tal. Vale, se hace de noche. Nos hacemos una antorcha. Hongo verde. Vale, hongo verde. Madre mía, cómo está el tema de los pastos. A ver. A otro hongo. Vale. Mucho hongo veo por aquí, ¿no? Lamentablemente es que no veo más. Pongo azul, incendiar. Ah, ya lo he quitado. Ah, porque voy a salir otra vez el hongo. Por eso está marcado. A ver, antes he visto más por aquí, arriba. Vale, zanahorias y tal. Aquí una zanahoria. Eso es. Aquí otra. Hostia, me estoy congelando. Vale, vale. Esto no lo tenía yo previsto. Vale, vamos a hacer una... ...fogata normal. Eso es. Bueno, te iba a decir, desequípatela, pero... ...para lo que quedaba. Vale. Otro hongo aquí. Tengo un hacha, ¿verdad? Sí. Puedo ir talando esto. ¿Qué es eso? Ah, vale. Que me tengo que acercar a la fogata, si no, no me caliento, ¿no? Vale, ¿por qué...? Ah, porque está acabando el invierno. ¿Es por eso? Es primer día de primavera, ¿no? Realmente no debería congelarme, ¿no? Venga, otro de combustible, va. Vamos a ver por dónde nos situamos. Esta zona parece bastante buena, ¿eh? Piedras aquí, abejas. Esta zona por aquí, donde está el camino. Donde está el camino me mola. Nos puede ayudar a recorrer esto con mucha facilidad alrededor. Y luego ya sería investigar un poco. Aunque... Ah, lo de las arañas, me habéis dicho, es verdad. Que tiene que haber arañas. Si no, no... Si no, no. Vale, venga. Un poquito más, coge temperatura. Secate y coge... Vale, los hongos no me acuerdo que es lo que hacían. Voy a cocinar las de estos. Eso es. Me las voy comiendo, me dan... Bueno, no... No está mal. Vale, ya está. Otra setita, vamos a cogerla. ¡Antes de que sea! Y antes de que sea. Vale, vallitas por aquí. Que me había dicho que las vaya también a pulsar con la carna de monstruo en la olla para hacer buenas recetitas, las albóndigas y tal. No voy a coger flores de momento. Aunque habiendo tantas, a lo mejor... ¿Cómo van las flores, tío? Están de puta madre, en verdad, ¿no? Hay mogollón. Me ha tocado un sitio con mogollón de flores. Eso está guay. ¡Uh! ¡Oh! Vale, aquí... Vale, aquí para hacerse la lanza... Vale, necesito... Navaja, no supervivencia... Sombrilla bonita... Trampa para pájaros, red... Combate, ¿no? Pues entonces está aquí... Lanza, lanza. Vale, necesito desbloquearla. Vale, necesito lo de investigar. Vale, ya tenemos aquí investigado el tema de arañas. A ver si vamos a ver dónde hay. Tendremos que venir a por ellas. Vamos a movernos un poco... A ver... ¿Cómo está el tema? Vale. Vamos a terminar de investigar este bioma. Mira, hay un poquito más de vallas. Que para tenernos la barriga llena va a venir bien. Flores, ya veis que no tenemos problema, ¿eh? Flores, ya veis que no tenemos problema. Muy bien. Pedernal... Voy a cogerlo también. ¡Oh! ¿Pero por qué me ha pegado el tirón? ¿Por qué me ha pegado? Vale, ¿aquí las abejas te pegan del tirón o qué? En día me atacan de dos en dos las cabronas. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale. Que no tenemos problemas ya. Vamos a empezar. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto. Vale, vale. Se piran, se piran, se piran. Se piran. Son abejas de estas. Que se puede razonar con ellas. No sé si me entiendes. Ahora vamos a coger algún árbol más. ¿Cómo va el hacha? Cada golpe quita un 1% al hacha. ¿Y esa música? ¿Esa música ahí salseona? Muy buena, tío. Parece jazz. Vale. A ver. Muy bien, más. Ya me estoy congelando otra vez. ¿Pero qué pasa? ¿Es porque estoy mojado? Está bajando la temperatura un montón, ¿no? A ver, para hacer iluminación necesito pastos y para hacer esto también necesito pastos. Vale, ya se me está yendo, ¿no? El problema. Vale, vamos a ver aquí qué tengo. Aquí no sé todavía lo que tengo. Vamos a ir rodeando un poquito. Madera tengo bastante. Oh, hongo. No sé para qué sirve este hongo, ¿vale? Yo simplemente lo cojo y ya veremos. Ya veremos. Y ya veremos. Vale, vamos a coger el arbusto. Un poquito más de pasto. ¿Cuánto llevo de pasto? 23. Vale. Hostia, me gustaría que se estaquearan. Oh, mira el pavo. No sé para qué sirve el pavo. Mira, aquí tenemos una cabaña de cerdos. Vale. Y esto... Hostia, esto no debería estar aquí. Los pétalos deberían ser pétalos, ¿no? ¿O no? ¿No son pétalos? Se lo me digas. O es que ha hecho un pétalo aquí raro. A ver... Bueno, por lo menos tenemos localizado uno de arañas, ¿eh? Que sé que la otra vez me cargué el nido de arañas y eso provocó que no pudiera coger más tela de arañas, que era fundamental para un montón de cosas. Y flores no vamos a tener problemas para hacer una corona de flores. A ver si encuentro bífalos también, ¿no? Porque me habéis dicho que necesito bífalos para... Para poder hacerme las cosas de invierno. Y para que me defiendan también cuando vienen los agüesos y... En fin, muchas cosas, tío. A ver... Vale... Hostia, pues el mapa está siendo bastante, ¿eh? ¿Y eso que le pongo tamaño medio? Venga, sigue... O sea, está un poco desierto, ¿no? Estos parajes. La tarde, la verdad, es que es bastante larga. Me ayuda un montón. Me ayuda un montón. Aunque el palminar no está siendo demasiado larga. Yo creo. Vale, pero ahora claramente estamos en primera hora, ¿eh? Ahora hemos visto que ha girado para allá. O sea, que bien. Hostia, hasta donde estoy yendo. Venga, hombre. Me gustaba más ese principio, ¿eh? No sé. Ya que estoy, voy a llegar a donde tenga que llegar, pero... No sé yo, no sé tú. Vale, a ver. Vale. Venga, tío. Voy a ir rodeando, pero... Los caminos, como los echo de menos. ¿Se pueden hacer caminos? Buena idea. Como si fuéramos el Imperio Romano. ¿Vamos fabricando calzadas allá por donde vamos? Che que con el pico se pueden ir levantando. Esto, la cordura... La cordura... La cordura, ¿eh? La corona de flores me la voy a hacer en breves. Que, por cierto... La armadura de madera... Ah, también hay que hacerla con el de esto de investigación, ¿no? A ver, ¿por dónde voy ya? ¡Buah! Esto es gigantesco, tío. Y no termina de dar la vuelta, ¿eh? No termina de dar la vuelta. Bueno, el aguijón que he cogido, ¿para qué es? Lo he cogido de una abeja, pero no sé para qué sirve. Que, por cierto, el único arma que tengo realmente a melee es la lanza. No tengo más cosas. Porque me habéis hablado de más... ¡Uh! Vale, la araña sí que sé cómo matarla, ¿eh? Vale, porque me habéis dicho que le pego y hasta se muere... ¡No ha soltado carne! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, hay arañas aquí. Oye, ¿no me está funcionando lo de la vida? Ah, sí, sí, me está funcionando. Es que tengo que poner el ratón encima, ¿vale? Vale, ya tenemos carne de monstruos. ¿Más? ¡Oh! ¡Me ha dado! Venga, otro, otro. Eso es. ¡Buah, qué bien! Vale, eso es porque hay muchas arañas aquí, ¿no? Sí. Vale, ya tenemos más arañas localizaditas por aquí. O sea, pero ha tomado por culo, ¿no? ¿O qué? Arañas localizaditas. Vale, bien, me mola. Ha servido para algo. ¡Eh, que llega la noche, que llega la noche, que llega la noche! ¡Oh! Por los pelacos. Suelta la chanda. Estamos al lado de las arañas. No me mola. A ver. ¿Qué hago? Me como las semillas. Vale, vamos a ir moviéndonos porque quiero seguir... Quiero seguir... Hostia, ¿me estoy congelando igualmente? Estoy congelando igualmente. Encendia esto, anda, que no veo nada. Me he quedado aquí al lado. ¿Y me caliento? Sí, sí que me caliento, sí. ¡Ja, ja! Bueno, mira. Algo es algo. O sea, que todo se puede incendiar. Vale. Lo aprendimos en el directo de forma dura, ¿eh? Hostia, tío. Vale, nada. Vamos a hacernos... Vamos a aprovechar y vamos a coger estas cosas, tío. Creo que sí. Ahí estamos. Y nada, vamos a esperar aquí un momentito... ...hasta que nos recuperemos. ¿No? Pues... ¿Qué es eso? Vamos a ir cocinando esto también. Me las quería guardar para hacer carne de monstruo y todo el rollo. Albóndigas, pero... Puedo llegar hasta 150 máximo. Vale, me voy a guardar eso. Bueno, y esto es para curarme. Glándula de araña que cura... A ver, ¿cuánto cura? Bueno. Bueno, no ha curado ni 10. No ha curado ni 10, macho. Vale, ya va a ser de día. ¿Dónde está mi hacha? Aquí. Eso, ¿eh? Pues seguimos. Vale, pues ya parece que hemos llegado al final. Seguimos moviéndonos. ¡Ah, míralos! ¡Bífalos! ¡Sí, señor! ¡Bífalos! ¿Está funcionando el mod de Where is my bífalo? ¡Sí! Ahora sí está funcionando el mod, tío. Que antes no funcionaba. No sé por qué. Más huevitos. Vale. Estoy empezando a alucinar. Así que voy a empezar a coger flores. Voy a empezar a coger flores. Vamos a investigar esto al final. Ya está. Eso es. Muy bien. Y vamos a hacer una corona de flores ya. Para subir esto a los 200. Investigar tierra sospechosa. Esto me dice dónde está el bicho. Que está para arriba. Eso me habéis dicho que es un bicho que hay por aquí o no sé qué. No sé de qué va el asunto, ¿vale? Voy siguiendo las huellecitas estas. Y me va diciendo que las tres huellas indican para arriba. Pues nada. Aquí bífalos. Más bífalos ahí. Muy bien, tío. Más otra vez para arriba. Las muñecas de momento no las voy a coger porque no voy a plantar nada, pero... A ver. Aquí está el monstruo de tierra siguiente. Indica para acá. Aquí me ha de la de conejos. El anillo este me dice que también lo cogiera. No me acuerdo para qué era. Ahora mismo no tengo sitio, ¿vale? Pero bueno. Ahí está. Lo cogeré luego. De momento, como no me sirve para nada. Vale. A ver... Tengo que llegar hasta... Estoy llegando hasta arriba del todo, tío. No me jodas. Voy a seguir para la izquierda. Tengo que volver. Tengo que volver un poco. Voy a volver un poco más por el sur para ir investigando. Tengo suficientes plantitas de esta. Pasto cortado, vale, sí. Bueno, uno de los mods que tengo puesto es el mod que está en español, ¿vale? Porque... Otra vez no. Porque el juego originalmente está en inglés. Lo que pasa es que gracias a los mods, pues ahí lo tenemos. Vale, vamos a hacer la corona de flores. La corona de flores eran 12... 12 flores. Que en principio, con todas las que hemos visto antes, no va a haber problema. Vale. Ay, mira. Y ya puedo picar piedra. Bueno, ahora mismo no voy a picar nada, pero... Pero ahí hay piedra. Ahí hay piedra. A ver... Vale, voy a seguir el camino. Que me lleva mucho más rápido para allá. Y calatar otra vez. Madre mía. Vale, más piedra aquí. Puta madre. Otro nido de araña. Otro nido de araña. Ahí. ¿Se marca en el mapa? Sí, se marca en el mapa, sí. Pues entonces... Muy bien, tío. Vale, pues tenemos localizado muchos nidos de araña que nos sirven para hacer cañas de pescar. Nos sirve para hacer también... Eh... ¿Qué era? Eh... Redes para... No, ¿qué era? Ah, trampas para pájaros. Trampas para pájaros. Vale. Esto ya cambia de bioma aquí. A ver. Si hay cambio de bioma. Vamos a ir arriba, que yo creo que iría a coger flores. Vale, pues entonces yo creo que la base me la voy a hacer aquí donde dije lo del camino, eh. Aquí en el centro, más o menos. No está mal. Sabiendo que ahora tenemos arañas más cercas, no está mal. A ver... Más flores aquí. Hay que coger 12. A ver... Eso es. Y otra más. ¿Dónde están las flores que vi antes, coño? Y me voy a sentar ya, voy a construir baúles o barriles o... ¿Cómo se llaman? Baúles, ¿no? Baúles. No eran barriles, eran baúles. Vale, ya que sé que las abejas me atacan, pues vamos a tener un poquito más de cuidado. ¿Las flores se esconden cuando llega la lluvia o algo así? Yo creo que no, ¿no? Es que ahora no veo ninguna. Ahí está. Menos mal. Vale. Seis, siete... Aquí están, aquí están. Ocho. Nueve. Ya me está atacando el hambre otra vez. Uno, dos y tres. Voy a coger semillas y me las como también. Tengo nueve flores. Vale, aquí otra. Diez. Once. Tengo una más. Este no sé ni qué bioma es. Y doce, vale. Nos hacemos la guirnalda. Eso es. Y que suba a tope la cordura. Voy a coger más flores. Os he dicho que la guirnalda realmente la función es que te baje más despacio cuando te está bajando y que te suba más rápido cuando te está subiendo. O sea, es un potenciador positivo, ¿no? Oye, muchísimas setas. Muchísimas setas. O sea, ¿eso qué es? Estatua de Gloomer. No sé lo que es eso. No estoy seguro de que se supone que es. Yo tampoco, hijo. Vale, vallitas. Este bioma no lo había visto nunca, ¿vale? Este bioma de este rollo no lo había visto nunca. Muchos topos aquí, ¿no? Había dicho que los topos se comen cualquier cosa que sea de piedra. O sea, que topos atrás. A ver, ¿dónde estamos? Madre mía. Qué super bioma. ¿Eso qué es? Atacar. ¡Hostia, mapache! Examinar tronco hueco. Es una guarida... ¿Es una qué? Es una guarida en un tronco. Qué guapo. Pero no me puedo refugiar, ¿no? No me puedo refugiar. ¿El mapache se hace algo? No he sido un bicho neutral. Supongo que sí, ¿no? Vale, zanahorias. Y tengo carne de monstruo. Ya me podría hacer algo de... A ver... ¿Dónde estoy? Vale, vamos a plantear la base. Mira, ya se está acostando el bicharraco. Vamos a plantear la base. Que se va a hacer de noche ya. A ver, ¿dónde la voy a hacer? Aquí. Es que me gusta el camino, tío. No sé si es el mejor sitio o el peor sitio, eh. La verdad. Me voy a hacer una antorcha. De momento. Aquí otro arbustito. Eso es. Y vamos para el camino. A ver. Tengo que encontrarme un nido de abejas de esto. Un panal. ¿Cómo se llama? Aquí. Vale. Entonces, aquí... Aquí es un sitio cojonudo. Aunque las arañas estaban más abajo. Voy a hacérmela la parte de abajo. Ya me estoy congelando otra vez. Qué pesado. Y encima no para de llover, tío. En primavera, ¿qué pasa? Que llueve día sí, día no, ¿no? Ese es el problema. Vale. Aquí. Aquí está el camino. Vale, pues aquí nos vamos a hacer... Una fogata. Eso es. ¿Qué vamos a hacernos la máquina de ciencia que necesito? Pepitas de oro. Mierda, no tengo peitas de oro. Y piedras. Vale, tengo que picar piedras, ¿no? Vale. Cógete fuego, hijo mío. Y proporciona una protección. Vale, pues esto lo vamos a hacer también. Ya estamos protegidos. Hacha tengo, sí, al 31. Pico es lo que no tengo, ¿verdad? Vale, vamos a hacernos un pico. Vale, ya tengo pico, ya tengo hacha. Iluminación no tengo nada más. Y esto es una sombrilla bonita. Protección lujosa y portátil. ¿Pero una sombrilla? Ilumina un poquito, anda, que te estás viendo abajo. Eso es. Agradable y confortable, hombre, claro. Lo estoy haciendo yo. No va a ser agradable y confortable. Vale, de cordura voy bastante bien. De vida también. Los hongos no sé cuál usar, así que no voy a usar ninguno. Porque me lo estoy viendo venir. Vale, tengo que conseguir pepitas de oro. Eso se conseguía con las piedras que tienen oro o con... O te las encontrarás por el suelo. Yo me las encontré por el suelo la parte anterior. Mogollón, además, muchísimas. Vale, vamos a esperar que salga de día y vamos a seguir este camino para allá. El mapa de momento, bueno, aquí bífalos y tal. No me quiero poner cerca de los bífalos por lo que me habéis dicho. Aquí hay arañas, que en un momento dado tampoco está tan lejos. Vale, vamos a esperar que salga de día y vamos para allá. Ah, bueno, espérate, voy a cocinar esto. Eso es, cómetelo. Vale, listo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a comer más vallitas. Ya me estoy humedeciendo, tío. Ya se ha puesto todo el inventario húmedo. No sé qué significa, ¿vale? Pero ahí está la cosa. Vamos a ver dónde nos lleva esto. A qué bioma nos lleva o a qué cosa nos lleva. Voy comiéndome algunas vallas. Porque si se van a humedecer y se van a echar a perder, pues nos molan. Muchísimas flores por aquí. A ver. Otro trozo de tierra sospechoso. Un agujero sobre una casa. Vale. Aquí otro de estos. ¿Eso qué es? Recoger. ¿Eso qué es? Ojo de hueso. ¿Qué hace esto? Me está mirando. ¿Me ha bajado la cordura? ¡Ah, no! Vale, esto... Vale, esto... Esto me lo dijisteis. ¡Ah, esto es un... Vale, 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 vale. Esto es un... Sí, tío, es un... Un baúl portátil, tío. Un baúl portátil. Y sigue... Sigue a su portador. Sigue a su... Me sigue ahora. En principio. ¿No me sigues? Tío, sígueme. ¿Es porque no llevo la varita encima? Porque le he quitado la... ¿Es por eso? A ver. ¿Me sigues ahora? Ahora sí me sigue, vale. Me tengo que poner la varita encima, entonces. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Wow! Son como los ents, tío. Qué guapo. Vale, o sea, entiendo que aquí mejor no cortar árboles ni nada de eso, ¿verdad? Porque si se van a poner chulacos conmigo... Vale. Vale, ya tenemos aquí... ¿Esto qué es? Campamento morsa. Campamento morsa. Es un campamento morsa. ¡Hostia! El cerdaco. Ya lo he dicho, es que si le doy comidita, pues... Tal y que cual. Vale, ya veo lápidas. Vale, esto. Altar de resurrección. Vale, aquí... Esto creo que aquí sí que da... Tepitas de oro. ¿O no? Sí. Y una musiquita ahí buena, que ha empezado ahora. ¿Por qué? No sé. Y las cabezas estas... Me había dicho que si las rompía... Pero claro, ¿con qué las rompo? Creo que tiene que ser con un martillo o algo así, ¿verdad? Vale, ya tenemos la pepita de oro. Vale, más arañas. ¡Joder! Longo rojo. ¡Ay, mierda! Se ha escondido. Cabrón. ¡Ah! Salió una araña. ¡Ey! Cógelo, cógelo, cógelo. Más arañas ahí. Vale, vamos a ponernos el hacha para pegarles. Ahí. Eso. Y otra tela de araña, que nos va a venir bien. ¿Vienen más? Sí. ¡No, no, no, no! No, vale, vale. ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay, más arañas! Ya se unen aquí a la fiesta. Todo el mundo. ¡Hala! ¡Alegría! Vale, así no puedo, ¿eh? Así es muy complicado que me pillan. Vale. Otra muerta. ¡Mierda! ¡Me dio! ¿Están atacando a mí de esto? No, ¿no? Cógelo todo, cógelo todo. Eso es. Ya tenemos... Ya tenemos cositas. Vale. La cordura me ha bajado bastante por el combate este a muerte que hemos tenido. Y el pavo ahí que ha salido. La cordura me ha bajado bastante, ¿eh? Pero bastante, bastante. Vale, puedo hacer ya... Vale. ¡Qué guapo, tío! Vale, el agujerito este... Tenemos que hacernos... Vale, voy a coger más flores, porque está bajando la cordura demasiado. Por lo menos para que suba hasta 100 o algo así. Que bueno, la guirnaldas es su efecto, pero aún así. No voy a coger más, no voy a coger más. Sino que simplemente voy a esperar a que suba de forma normal. Vale, vamos a volver un poquito a donde estábamos. Y vamos a hacernos... A ver. Vale, esta zona del camino era buena, ¿no? Es que esta zona del camino es chachi piruli. Con esta zona del camino puedo acceder rápidamente a bastantes sitios. Vale. Otro palito. ¡Este, colo! Eso es. ¿Cuerda? ¿Directamente una cuerda? Bueno, pues comete la zanahoria. ¡Qué bueno! Vale, a ver. Aquí mismo. Esto hace falta mucha más piedra. Eso es. ¿Puedo hacer ya la máquina? Sí. Pues vamos a hacer la máquina. Eso es. Nos quedamos aquí al lado, que nos secaremos, digo yo. Sí, mira, está bajando muchísimo el nivel de humedad, que es este. Y la temperatura está subiendo, lo cual de puta madre. Vale, ya puedo sacar un montón de cosas nuevas. Como por ejemplo, alcha luzcosa. Nada, pasamos. La pala. La pala sí para excavar. Orca de jardín. La navaja. La navaja era buena. No, pero de momento vamos a priorizar. A ver si hay otras cosas. Supervivencia. Una red. La red era para atrapar insectos. Caña de pescar. Mochila. La mochila. La mochila es fundamental, la que sí. Pues venga. Mochilaca. Ahí está puesta ya. Y luego un combate. Bate. Ah, no, lanza. Eso que era un bate de jamón, tío. Lucero del alba, tío. Eso que es. ¿En serio? Vale, no. Vamos a hacernos... Y la armadura de madera no está. Armadura de madera. Ah, necesito dos de cuerda. Y para eso necesito refinar y tal. Vamos a hacer una lanza. Ya la tenemos ahí. Y ahora... Muro de hierba. Nada de esto de muros y tal. No vamos a hacer nada de momento. Cofre. El cofre sí. Vale, con madera. Vale. Cuerda. Y tablas. La cuerda sí que la voy a hacer. Que se nos va. Se nos va el fuego. Se nos va el fuego. Pájaro. Vale. Refinar tablas. También la voy a tener que hacer. Al final, tarde o temprano. Vale. Ya tengo uno de cuerda. Necesito para hacer... ¿Qué necesito para hacer? A ver, no. Vestuario. Esto que era magia. Pero es que magia... Ni de coña. No tengo nada. Refinar. Ya he desbloqueado eso. Estructuras. La señal. Muro de hierba. El cofre. Necesito tres tablas. Pero no tengo madera suficiente. El hacha está jodida. El hacha está jodida. Voy a tener que hacerme otra. Un hacha... Pico estoy bien. Vale. Vamos a coger... Vamos a meter las armas y cosas aquí. Cosas de utilidad variada. Por ejemplo, esto. Para que yo decir... Vale. Siempre están ahí. ¿Vale? Así no me... No me pierdo. Vale. Y para comer... ¿Puedo cocinar las vallas? Hostia, sí. Y me dan más comidita. Vallas asadas. Hostia. Y me sube la vida. ¡Wow! Puta madre. Uno. Dos. Y tres. Me estoy asando de calor, ¿eh? 45 grados. Me acaba de subir muchísimo la vida. Hostia, qué bien. Vamos a cocinar. Una. Dos. Y tres. Y el resto se queda aquí. Una. Dos. Y la tercera me la he comido cuando me bajas un poco más el temazo. Ah, y me habéis dicho que las semillas también las puedo cocinar. Vamos a comprobarlo. Semillas tostadas. Ah, pues muy bien. Pues mira, una cosa nueva. Vale, vamos a picar. Necesitamos conseguir piedra. Eso es. ¿Dónde había piedra? Piedra había por aquí abajo. Vale, piedra había por aquí, ¿no? Ah, bueno, y madera también necesito. Vamos a... Vamos a talar. Tres, cuatro, cinco, seis... Y se partió. Otro hacha. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince, hostias. Madre mía. Vale, vamos a talar un par de árboles. Vale, la primavera está siendo un poquito jodida con el tema de la lluvia, ¿eh? Luego viene el otoño... No, luego que viene... Invierno, primavera... ¿Verano es esto? O sea, el verano entonces es el amarillo. O sea, sigue la misma lógica que el mundo real. Un sapo. Vamos a coger pastos que me queda un poco sin... Ah, y ahí puedo pescar. Vale. Ah, y aquí puedo coger carne. Vale, 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 vale. Hostia, que de sapos, tú. Vale. Vale, he cogido encas de rana. ¡Guau! Vienen todos para mí. Quieto, 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 quieto. ¡Dios! ¡Qué cantidad de sapos! ¡Qué cantidad de sapos! Vale, nidos de araña. Eso ya lo sabíamos. ¿Eso qué es? Atacar. Ah, son abejitas. No, no me, no me, no me. No me, no me, no me. Vale. Voy a comer a otro de estos. Eso es. Subo un poquito la vida. Guay. Más vallas ahí. ¡Guau, qué bien! Buena zona que me ha tocado, ¿eh? Vale. Ahí. Más palitos. Que de momento estoy usando los palitos. Poco, ¿no? Estoy usando los palitos poco. Vale, yo tenía que ir a minar, tío. ¿Dónde están las rocas? Había rocas ahí abajo. Vamos a investigar a ver si las rocas están justo arriba del camino. Porque sin rocas estamos un poco, ¿no? De momento tengo para hacer todas estas cosas, pero... El hacha se me ha desequipado de aquí. La llevo para allá. Vale, aquí se acaba el camino. Vaya, aquí se acaba también esto. Vamos para la derecha. Ahí va a empezar a bajar otra vez la cordura. O sea, que comer la comida en este juego es lo más importante porque también te puede hacer que suba la cordura. Cordura y vida. Todo te lo hace la comida. ¡Eh! ¿Cómo... ¿Cómo... Examinar restos? ¡Tío! Va. Eso será con la caña de pescar o algo así, ¿a que sí? ¡Qué guapo eso, eh! ¿Y el reino de los gigantes se llama por esos árboles gigantes que hemos visto antes? ¿Es por eso? ¿Hay gigantes por todos lados? Ahí... Vamos a ver... Vale, estaba mirando la hora, a ver, digo, por la tarde, por la mañana... No, pero está bien, está bien la cosa. Vamos a ver, vale, hay otra zanahoria aquí. La zanahoria... No está mal. Vale. Estos bichos... 2.000 de vida, tú. Pero que esté azul significa que es bueno, ¿o qué? Estamos en su reino. Necesitaría hacerme la olla, tío, también. Hostia, ¿eso qué es? Portal, puerta de Maxwell. ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Se está bajando la cordura? ¿Ha bajado la cordura a saco por eso? ¡Hostia, tú! Voy a coger alguna flor. Vale, más arañas ahí. Vamos a coger alguna florecita más para subir la cordura, que de repente nos ha pegado un bajón de cojones, ¿eh? Vamos a coger más de esto. A ver... Bueno, nos estamos adentrando un poquito en un bosque un poco tal, ¿eh? Y más arañas ahí. Es que hay arañas en todos lados, ¿eh? No está nada mal. Ah, y un camino aquí. Vamos a seguirlo de vuelta. A ver si me lleva... ¡Ah! Piedra, 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 piedra. Mina, mina, mina. Dale, dale. Dale durísimo. Eso es. Perfecto. Y otro camino aquí. A ver... A ver... Tenemos que vigilar la hora. Ah, el camino aquí da la vuelta estupenda. Pues muy bien. Vamos a seguirlo para acá. Vamos a vigilar hora y día. O sea, hora y día, hora del día. Madre mía, madre mía. Tengo que mirar en dos cosas a la vez. Ahí están los cerdicos. Vale. La... Me está bajando sumamente rápido la... La cordura. ¿Por qué? Si tengo puesta la mierda esta, tío. Ponga otra flor. Cómetelas. ¿Por qué me está bajando tan rápido? A ver, coge otra. Dios. ¿Es porque ha abierto el portal ese o qué? ¿O qué? Los árboles estos espero que no me ataquen, ¿eh? No, no. He pasado por al lado y parece ser que no, ¿eh? Vale. Se va a hacer de noche. Eh. Hazla. Vale. Vale. Entramos directamente a la noche. La noche eterna. Vale. Vamos a esperarnos por aquí mismamente. No tengo tampoco ningún interés en moverme más allá o más acá. Una flor. Cógelas. Cógelas que nos está bajando la cordura, cosa fina. Vale. Vamos a alimentar el fuego. Y vamos a ir cocinándolo todo. Esto no sube la cordura, ¿verdad? No. Pero sí sube la vida. Las piñas a mí me dijiste que las podía añadir combustible. Hostia. Son combustibles. Qué bueno. Vale. Podría cocinar esto. No, comer no. Cocinar. 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 Vale. ¿Y esto qué es? Fétalos oscuros. Ah, vale. Es por esto que... Añadir a combustible. ¿Es porque lo tenía encima? ¿Era por eso? Vamos a cocinar las ancas de ranas también. Vale. Me ha subido. Guay. Están acercando, ¿eh? Quieto, 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 quieto. Me habéis dicho que pisándole por encima... No para de bajarme la cordura, ¿eh? Algo he hecho, ¿eh? Algo he hecho. Ha sido por abrir el portal ese, tío. Me llevo nada de encima, ¿no? Que me... Que me dé... Vamos a ver aquí. Esto se está poniendo malo. Vale, vamos a cocinar la carne de monstruo. Una. Dos. Y tres. Qué remedio, ¿no? Me acaba de bajar la cordura. No puedo comer la carne de monstruo. ¡Ay! Vamos a cocinar las vallas. ¡Guau! A ver, vamos a ir cogiendo todas las flores entonces que encontremos. Vamos a ver. Vamos a ponernos al tope. Eso es. Vamos a coger todas las flores que podamos. Porque ahora, si no, nos atacan los bichos, ¿vale? Luego las sombras. Entonces... Y habrá que hacerse una guirnalda luego en un momento dado. Bla, bla, bla. Vale, vamos a volver a donde tenía yo la máquina. Que está ahí. Está ahí. Vale, hemos conseguido subir un poco. Setenta y dos. Vale. Setenta y siete. Setenta y siete. ¿Dónde están más flores? Aquí hay otra. Llevo nueve. Diez. Once. Doce. Vamos a coger otra por si acaso. Vamos a coger otra por si acaso. Y vamos a coger esas dos también. Me habéis dicho, no cojas muchas flores, ya sabrás por qué. Exactamente no sé por qué, pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Vamos a coger esta valla. Eso es. Y ahora mismo estamos a tope de comida, ¿verdad? Sí. Vale, estamos a tope de comida y hemos conseguido restaurar un poco la salud. Vamos a ver si podemos... La salud y la gordura. Ay. Y ya tenemos para hacernos otra guirnalda. ¿Ahí hay otra flor? Sí. Vamos a coger otra flor. A ver si subimos un pelín más. Porque el máximo son doscientos, ¿eh? El máximo son doscientos. Vale. Vamos a ver. Supervivencia. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Caña de pescar. Red. Trampas. Hay que hacer trampas. La pala, la navaja. La navaja también para afeitarme. Aunque eso me da calorcito ahora. Piedra labrada. Hay que hacerla también. Pero antes iba a hacer yo esto. Hace falta doce, tío. ¿En serio? Vale, ¿qué hace falta para hacerme la armadura? Armadura de paja, armadura de madera. Uno más de cuerda. Uno más de cuerda y más madera. Vale. Y he empezado a ver la musiquita divertida. Bueno, de momento en el Ring of Gigants no nos hemos conseguido encontrar nada así muy, 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 muy diferente, ¿vale? Y más o menos estamos intentando sobrevivir, ¿vale? Es el día seis. No está mal. Se supone que cuanto más días sobrevivamos, más experiencia nos dan cuando muramos y nos dejan desbloquear a otros personajes, ¿vale? Que es lo que estamos buscando. Es el objetivo. Vale, ya me está bajando otra vez. Voy a coger esta flor que estoy viendo aquí. Eso es. Vale. Y me haré otra guirnalda en cuantito. Esta está chunga. Me haré otra guirnalda, ¿eh? Vale. Y ahora ya sí que sí. Que sí que sí. Que sí que no. Vamos a ver la armadura de madera. Armadura de madera. Eso es. Y ahora esta la podemos tirar al suelo. Esto da igual, ¿no? Y nos equipamos la armadura de madera. Menos mal, tío. Vale, bueno, bueno. Con esto lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Voy a ponerme ahí a tope de comida. Y nada, si os está gustando un buen like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo de Don't Start. ¡Tened cuidadito! ¡Nueve mil suscríbete! ¡Nueve mil suscríbete!